Ponte a trabajar. I'm checking if you're working. Estoy checando si estás trabajando o no. Rápido, estás muy lento. Rápido, porque todavía tienes mucho trabajo que hacer. Todo el día. Rápido, porque todavía tienes mucho trabajo que hacer. Rápido, porque todavía tienes mucho trabajo que hacer. Rápido, porque todavía tienes mucho trabajo que hacer.